O sea, no se le para, porque es algo natural del cuerpo. Entonces, si la señora está ahí, 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 buscándolo, es lógico que quería conseguir algo. No puedo creer en lo que estoy escuchando, o sí, porque no se puede esperar más de Mayra Jaime, que la hemos visto desde el primer día que Connie entró a Desafío a la Fama, le ha tirado, hey, yo no sé si Connie le ha quitado algún novio o esposo a esta señora para que, pues, obviamente despotrique de esta forma tan horrible en contra de Connie Garcés. O sea, no entiendo, la verdad, qué existe ahí, qué hay por ahí, de pronto algo que no terminaron ellas de sanar. Puede ser, porque le tira bastante hate y de una forma muy, pero muy horrible. Entonces, si la señora está ahí, 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 buscándolo, es lógico que quería conseguir algo, pero como no lo tuvo con el señor Don Day, se fue con César. Ahora, como ya no le sirvió César, ya generó algo, entró Sebastián, volvió de su disqueoperación, ahora se le carga a Sebastián. Yo no sé si Mayra Jaime sabe, se ha enterado, que Desafío a la Fama es un reality show donde tienen los participantes que, de alguna manera, llamar la atención del público para poder seguir vigentes en este reality. Tienes que generar, de alguna manera, y la actuación de Connie, para mí, hasta el momento, ha sido buena. Se fue por uno, no le funcionó, fue por otro, o sea, no ha ido a perder el tiempo. Lo único que no estuve de acuerdo es que se hiciera la mojigata y se hiciera la víctima culpando a Carolina de las cosas que le pasan, o culpando a los demás de los epítetos que se le ponen a través de las redes sociales, porque eso es parte del show también. O sea, hay que tener dos camisetas, una para dar, una para recibir. Evidentemente, Mayra Jaime tiene un problema para mí muy personal con Connie Garcés porque nunca le he tirado flores en ningún comentario. Creo que si ve a Connie dándole comida a los perritos de la calle o a la gente que no tiene hogar ayudando a alguien, también hablaría mal de ella, porque para mí ya es algo que no tiene nada que ver con la televisión. De pronto, puede ser que en el pasado, por ahí, tuvieron algún amiguito en común. Es su estrategia, es la forma en la que ella quiere que se la conozca y se respeta. Cada quien, obviamente, en televisión muestra la cara que quiere que las demás vean. Pero a mí no me gusta el papel de ella, por ejemplo. A mí no me gusta, porque como mujer, como mujer, o sea, deja mucho que desear. Porque, ¿qué dicen de las mujeres? Todas las que estaban en la televisión, somos buconas, somos rogonas, somos jetas, nos vamos con el primero que aparece. No, 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 no dicen eso de todas las mujeres, porque Úrsula Estrengue está en televisión y no dicen eso de ella. Está también Mariela Viteri, está muchísima gente dentro del medio de la televisión y no a todas las mujeres nos meten en el mismo saco por unas cuantas. Si a usted le dicen rogona, buscona, es porque usted ha dado esa impresión en el pasado con su ex, Michelena, o se le olvida. Yo creo que la señora Mayra tiene Alzheimer. Nos acostamos a la primera en la cama, eso es lo que va a decir la gente, porque es lo que está viendo. O sea, de todas maneras, así sea un reality y cada quien sea responsable del personaje que maneja, igual eso lo ve todo el mundo. ¿Y qué van a decir? Para las que trabajan en televisión es muy fácil acostarse un día con el uno, después revolcarse con el otro. No, eso ya es cosa del pasado, la gente ya no dice eso. Ya no existe ese tabú de que, ah, está en televisión porque se comió el productor, está en televisión porque seguro... No, no. Entonces, eso pasaba y pasó, de hecho, en los realities, cuando hubo ese boom de BLN, combate, calle 7 y bla, 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 sí, muchos pasaron ese tipo de filtro que le dicen el casting horizontal. No sé si la señora Jaime, pero mucha gente lo dijo. Entonces, si a ella le dicen que es buscona, que es rogona o que no sé qué, que es cachudo y lo que sea, es porque eso es lo que la señora Jaime ha dado notar en televisión. Yo no siento que a mí Connie Garcés me arrastre a las críticas que lleve. Por ejemplo, si Connie hoy está con Don Day, mañana está con César Vega o mañana está con ese quien, siento que a mí nunca nadie me va a tildar y me va a decir, ah, como Connie está haciendo esto, tal vez Angie también, ah, no. Eso, para mí, es un argumento inválido. Fatal, totalmente creo que fuera de lugar el comentario de Mayra Jaime. Yo insisto, para mí es algo muy personal que ya tienen entre ellas, algo pasó por ahí en el pasado. Habría que investigar qué es lo que sucedió para que la señora Jaime siempre despotrique en contra de Connie Garcés. Haciéndole una pequeña pausa, eleva tu negocio con nosotros al 098-810-2840. En pantalla estás viendo el número al que tú puedes dar publicidad para que tu negocio crezca completamente. Eres un pequeño emprendedor, vendes algo, ahora que se viene la Navidad, de pronto quieres vender ropa o alguna vaina. No te preocupes que acá nosotros te ayudamos con tu negocio para que no solo crezcas en números, en dinero, sino también en seguidores de forma natural y orgánica. Ahora sí, regresando al tema de Mayra Jaime. O sea, no se le para. Me parece que si se le para o no se le para a un hombre, es problema de él. Obvio, es un tema fisiológico, es un tema natural, es un tema normal. Que si ves a alguien bonita, pues... Pero yo también conozco hombres que saben dominar su cuerpo porque son unos caballeros. Si no, imagínate, anduvieran por la calle todos los hombres ahí con su vaina. Porque mujeres ven en la calle todos los días. Yo creo que ella sigue queriendo justificar la acción que hizo su esposo y todos estos comentarios que hacen contra de Connie y de las mujeres que son muy sensuales en televisión o que dan a notar que no pierden el tiempo, que van por uno y luego van por otro. Lo dice porque ella está frustrada y resentida por lo que sucedió con su esposo y la Queen. Creo que en eso se basa ella su comentario, que está muy mal porque no es nada profesional lo que está diciendo, dañando a Connie, que no tiene nada que ver en el pito de los cachos que le pusieron a ella. Comenta, comparte, dale like, suscríbete, activa la campanita y déjame saber qué piensas acerca de las declaraciones que Mayra siempre emite en contra de las mujeres para salvaguardar a los hombres. Decir que los hombres que si se le para que es culpa de la mujer. O sea, de aquí a mañana abusan de alguien y dicen que es culpa de la mujer. Y eso es un pensamiento retrógrada. Te voy a estar leyendo.